¡Hola! 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 ¡Tú llevas mascarilla! ¡Y tú gel! ¡Así salvaremos el planeta del coronavirus! ¡Hola amigos! ¡Cuánto tiempo! ¡No, no! ¡Que no nos podemos tocar! ¡Así mejor! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás enterando el coronavirus? ¡Sí, tío! ¡Eh! 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 Mantened las distancias y no os juntéis tanto. Y siempre llevad la mascarilla puesta y lavad las manos porque os podéis contagiar. ¡Adiós! Hay que mantener la distancia para no coger el coronavirus. Y lavadnos bien las manos y llevad la mascarilla siempre. ¿Cómo estás? Preocupado. No nos podemos quitar la mascarilla. ¿Por qué? Por el coronavirus. ¡Ah! ¿Y qué tenemos que hacer? ¡Quedarnos en casa! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Queréis un poco de salud? ¡Lavad las manos por vuestra seguridad! ¡Hola chicos! Hay una crisis sanitaria y un virus llamado el coronavirus. Y para salir a la calle tenéis que ir con la mascarilla y echaros el hidratón. Muchas gracias por favor. Y lavaros bien las manos. ¡Adiós! 8. 5. 10. 7. 15. 15. 18. 19. 21.